La puesta en escena Cleopatra metió la pata producida por Omar Suárez, retoma su gira de presentaciones con nueva imagen. En la CDMX estará una corta temporada en el Teatro Silvia Pinal. Hoy en la presentación ante la prensa, quien acaparó los reflectores fue Maribel Guardia con su sexy disfraz de diosa egipcia. A sus casi 60 años de edad, Maribel Guardia lució tremendo cuerpazo, así como una diminuta cintura con su atuendo de diosa egipcia para la obra Cleopatra metió la pata. En un par de vídeos que compartió en su cuenta de Instagram, la actriz y cantante Maribel Guardia, recibió toda clase de piropos y halagos al mostrarse en diminutas prendas. Una chulada de mujer. Ya quisieran las diosas de Egipto haber estado como Maribel Guardia, toda una reina, quien fuera dios egipcio para tener a esa diosa a mi lado, son algunos de los comentarios en los posts de Maribel Guardia luciendo su atuendo egipcio, subiendo la temperatura en redes sociales. .